¡Gloria a Dios! La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres tú, mi Dios Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Aleluya Aleluya Mi vida está confiado Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Y mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Dios Y mi vida está confiada en Dios Y no hay nadie como tú, mi amor Y no hay nadie como tú, mi Señor Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré No temeré, porque siempre está conmigo Y al instante la vida pasa, porque él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchar Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré No temeré, porque siempre está conmigo Y al instante la vida pasa, porque él es mi amigo Aleluya Jesús Que lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Que andaba perdido Que andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó, tomó en su brazo Y ahí me arrulló Que dulces caricias Del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Estar para siempre Por la eternidad Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que andaba perdido Que andaba perdido Que andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Él me acarició Tomó en su brazo Y ahí me arrulló Que dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Estar para siempre Con la eternidad Aleluya 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 Jesús en los cielos está Tu venida esperando yo estoy Prometiste mi vida llevar A tu hermoso y eterno hogar Permíteme siempre estar Preparado para yo entrar A este hermoso lugar Donde contigo llueve mora Viene, yo sé bien que Él viene Me lo dice si es su palabra divina Lo espero, yo lo espero feliz Hoy que Él viene por mí Sé que no tardará No tardará Jesús en los cielos está Tu venida esperando yo estoy Prometiste mi vida llevar A tu hermoso y eterno hogar Permíteme siempre estar Preparado para yo entrar A este hermoso lugar Donde contigo llueve mora Viene, yo sé bien que Él viene Me lo dice siempre Su palabra divina Yo lo espero, yo lo espero feliz Porque Él viene por mí Sé que no tardará Sé que no tardará No tardará Aleluya La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y alegre cuando escucha la palabra del Señor Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y goz Con mucha alegría y goz Con mucha alegría y goz Así, así, así Así, así se alaba a Dios Bañando la mano a todos, bañando la mano a todos, bañando la mano a todos, así se alaba a Dios. Le digan lo que vi, háblenlo que hagan, sigamos adelante en la orden del Señor. Venga lo que vengan, háblenlo que hagan, sigamos adelante en la orden del Señor. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate en esta iglesia y llenamos con poder. Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Ayer tuvimos de fiesta, esta tarde vamos también. Ayer tuvimos de fiesta, esta tarde vamos también. Sentí que bajaba, el Espíritu Santo. 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 Así, así, así se la parió, poniendo las manos dos, poniendo las manos dos, poniendo las manos dos. Así se la parió, levanta esa palma arriba y dale la bienvenida. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, alávate con las manos, con los pies y con la boca. Alávate con las manos, con los pies y con la boca. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname con poder. Hoy el día con luna de nubes, por la noche con luna de fuego, hoy el día con luna de nubes, por la noche con luna de fuego. Juego, vente, coste, juego, vente, coste, juego, vente, coste, y de la cabeza a los pies y de la cabeza a los pies. Juego, vente, coste, juego, vente, coste, juego, vente, coste, juego, vente, coste, y de la cabeza a los pies y de la cabeza a los pies. Yo vine a buscar, juego en el altar, juego, juego en el altar, juego, juego en el altar, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Corre, 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 Satanás, corre, corre, date prisa, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, vente, coste, para darte una paliza, y ahí vuelve, Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, la gente dice que somos los locos de la ciudad, la gente dice que somos los locos de la ciudad, porque andamos con la Biblia predicando la verdad, porque andamos con la Biblia predicando la verdad. Pero que borrada que digan que somos locos perdidos y Jesucristo ya viene a traer a su revivio, así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. No eches palo ni de hiesco ni se cuelga en el pejuez, no eches palo ni de hiesco ni se cuelga con mi pebre, se levantó, se levantó de la trumba, se levantó, se levantó, se levantó de la trumba, se levantó, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Gloria a Jesús